... ...su delegación insiste en que la gestión de San Sebastián... ...debe ser asumida por el Ayuntamiento. ...y nada, lo que se basa es recaudar fondos para la asociación de Pablo Ugarte... ...de cáncer infantil, que es para investigación del cáncer infantil. La ciudad acoge el homenaje a Manolo Santander con su antología... ...y una decena de agrupaciones en el quinto aniversario de su fallecimiento. ¿Qué tal? Muy buenas. Arranca la segunda edición de Noticias Cádiz en este miércoles 4 de septiembre... ...y ampliamos ya los titulares. Como le hemos dicho, la subdelegación insiste en que el Ayuntamiento... ...es quien debe asumir la gestión del castillo de San Sebastián. Blanca Flores reconoce que se está a la espera de un nuevo encuentro... ...para fijar las líneas de trabajo que posibiliten... ...el inicio del proceso de desinfectación y una cesión del espacio. En una entrevista en el programa de Ángulo Abierto en Onda Cádiz Televisión... ...la subdelegada del gobierno Blanca Flores ha resaltado... ...que el gobierno no se hará cargo del castillo de San Sebastián... ...que debe ser el Ayuntamiento quien reclame oficialmente... ...con un proyecto viable su gestión. En este caso, Flores ha adelantado que se está a la espera... ...de un nuevo encuentro para conocer más detalles... ...de cómo podría procederse. Una alternativa sería el inicio de la desafectación del espacio... ...y posterior cesión del equipamiento. Ese proyecto vaya argumentado, pueda tener avales de recorrido... ...de que así sea. Y por petición e iniciativa del Ayuntamiento... ...hacia lo que es el gobierno, el Estado... ...se empezara a solicitar una cesión. Primero tendría que haber una desafectación de lo que es el castillo... ...que correspondería hacerla al Ministerio de Transición Ecológica... ...que es de quien depende Costa, en mi teco. Y una vez que eso se hubiese estudiado, entraría también Hacienda... ...que es Patrimonio, porque eso es Patrimonio. En todo caso, se está hablando de un uso público... ...que deberá concretar la propia Administración Municipal... ...al igual que ya sucediera con el Castillo de Santa Catalina. En los usos posteriores, o cómo se va a eso a gestionar... ...si se va a poner un museo, una zona de restauración... ...si va a haber o no alojada determinadas asociaciones... ...de qué tipo, si marítimo, si naval, si cultural... ...si asociativo de otra índole... ...si se va a destinar a cualquier otro tipo de actividades... ...eso ya sería el Ayuntamiento... ...pero sin que el Ayuntamiento dé el primer paso... ...sobre qué destino y qué inversión o no haría en ello... ...nosotros en principio llegamos hasta donde llegamos. Cabe recordar que Costa es dependiente... ...el Ministerio de Transición Ecológica... ...realizado una inversión de emergencia de 865.000 euros... ...centrados en la recuperación de la muralla. En principio la subdelegada ha señalado... ...que se facilitarán todas las gestiones posibles... ...para poner en pie la recuperación total del equipamiento. En otro orden de asuntos también... ...Blanca Flores ha señalado la predisposición... ...de la subdelegación a contribuir en solventar... ...los problemas estructurales de las puertas de tierra... ...si como ha dicho, en el resto de patrimonio... ...en toda la provincia. Les damos ahora las claves de un mes intenso... ...en su agenda cultural que dará pistoletazo de salida... ...con la programación Marinero en Tierra... ...según nos ha avanzado la concejala del Ramos... ...será un otoño de actividades... ...que prácticamente llenarán todo el calendario... ...hasta final de año. Alcances y el Festival Iberoamericano de Teatro... ...celebrarán entre septiembre y octubre... ...sus nuevas ediciones... ...programaciones ya consolidadas... ...en el calendario cultural... ...a las que se suman nuevas apuestas... ...como el South Series... ...que volverá a celebrarse este otoño... ...tras el éxito de su primera edición... ...y que tendrá un acento más gaditano... ...según ha adelantado la Teniente de Alcalde. Estamos también con alcance... ...al que también le estamos dando un nuevo giro... ...lo estamos también alargando... ...para unirlo a otra actividad tan importante... ...para la Ciudad de Cádiz... ...como es el Festival de South Series... ...que también vamos a poner el toque gaditano... ...en lo que es la programación... ...que estamos también preparándolo. ...agenda cultural intensa... ...que arranca este jueves... ...con el ciclo marinero en tierra... ...con actividades culturales, náuticas o infantiles... ...alrededor de la figura literaria de Rafael Alberti. El carnaval tomará el relevo... ...en la noche del sábado en extramuros... ...con tres escenarios... ...que acogerán actuaciones de 23 agrupaciones... ...a partir de las 8 de la tarde. Del 13 al 22 de septiembre... ...será el estreno del ciclo... ...orgullosos de nuestra historia... ...con una ambiciosa programación... ...que difundirá el pasado fenicio de la ciudad... ...con actividades para todos los públicos. Muchísimas ganas con este nuevo proyecto... ...de Orgullosos de nuestra historia... ...con la importancia que le estamos dando... ...a lo que es la cultura, lo nuestro... ...las tradiciones y sobre todo la participación... ...y ahora a partir del día 13 de septiembre... ...hasta el día 22 tenemos Orgullosos de nuestra historia... ...esta primera etapa... ...con lo que son los fenicios... ...con lo que es el pasacalle... ...charlas, conferencias... ...recuperación de espacios con entrecatedrales... ...que tenemos muchísimas ganas... ...con exposiciones... ...y bueno, con el espectáculo grande... ...de la Fura del Vau. Y otra de las novedades... ...sobre uno de los gaditanos ilustres... ...de nuestra historia... ...el compositor Manuel de Falla... ...que contará con una programación específica... ...diseñada por el Ayuntamiento. Les voy adelantando el de Manuel de Falla... ...tenemos que tener una programación específica... ...para Manuel de Falla... ...aprovechando que tenemos el Festival de Música Española... ...que obviamente se va a seguir manteniendo... ...en el tiempo... ...pero luego también una programación específica... ...para Manuel de Falla. Son ingredientes de una temporada cultural intensa... ...en este nuevo curso... ...en la que a programaciones ya consolidadas... ...se suman nuevos ciclos... ...como el Cádiz Fenicia o el Gaditanuar. ...cambiamos de asunto... ...el portal inmobiliario pisos.com... ...ha publicado un informe... ...que constata la continuada subida del metro cuadrado... ...en la compra de vivienda en la capital gaditana... ...de julio a agosto... ...ha aumentado un 1,9%... ...quedando en 3.085 euros de media al metro cuadrado... ...la capital gaditana se mantiene... ...como la segunda de Andalucía... ...detrás de Málaga. Piso de tres dormitorios con un baño y un aseo... ...frontal al mar en Los Delfines... ...habitable pero con necesidad de reforma... ...de 81 metros cuadrados construidos... ...vendido recientemente en Cádiz en 370.000 euros... ...sale a 4.580 euros el metro cuadrado. Si cambiamos a la zona de la barriada de La Paz Sanseveriano... ...cercano al Mercadona y al Corte Inglés... ...80 metros cuadrados... ...reformado, tres dormitorios... ...ascensor, un baño y listo para entrar... ...se ha vendido recientemente en 215.000 euros... ...unos 2.600 euros el metro cuadrado... ...este último es de los perfiles más vendidos en Cádiz Capital... ...aún así es difícil poder hacer una media representativa... ...del mercado inmobiliario en la capital gaditana. Dependiendo de la ubicación, del enclave que tenga la vivienda... ...de las características, si es interior... ...si es una finca rehabilitada, si tiene ascensor o no... ...puede variar de un portal a otro... ...incluso dentro de una misma finca... ...muchísimo el valor del inmueble. Una ciudad con una gran demanda... ...pero con una oferta muy reducida... ...sin embargo, el mercado inmobiliario del entorno... ...también se encuentra en aumento. San Fernando ha subido notoriamente los precios... ...igual que Jerez, o sea, al alza ha ido todo. Todo, todo, la verdad es que sí. De hecho, hay pisos ya en San Fernando... ...que están a la altura de precio que Cádiz. El comprador local es quizá el que se enfrenta... ...con mayor frustración a la hora de dar el paso... ...en la compra de una vivienda. El que más frustra y llueve viene... ...puede ser el cliente local... ...o que necesita residir aquí... ...que quiere dejar ya el alquiler... ...que están las rentas también muy altas para poder comprar... ...ese es el que puede venir con un poco más de frustración... ...el que viene a comprarse una segunda residencia... ...porque quiere pasar luego el verano en la playa... ...y ponerlo de alquiler de temporada escolar y tal... ...bueno, pues es más realista, sabe lo que hay... ...y después de todo es su segunda casa, ya tiene una. Y aunque hacer la media no refleja la realidad... ...del mercado en sus extremos... ...el portal inmobiliario pisos.com... ...señala que el metro cuadrado en Cádiz Capital... ...está en 3.085 euros de media... ...es la segunda capital de Andalucía... ...por detrás de Málaga y por encima de Sevilla. Continuamos, la Junta de Andalucía y la Iglesia reactivan... ...la Comisión Mixta para la Protección y Estudio... ...del Patrimonio Religioso. El nuevo convenio, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogable... ...estudiará y distribuirá los fondos públicos... ...y de la diócesis, entre ellas la de Cádiz... ...para la conservación e intervención de aquellos espacios... ...o lugares que tengan valor cultural. Mantener en las mejores condiciones posibles... ...el patrimonio religioso de Andalucía... ...no sólo como legado, sino como motor de riqueza... ...y generador de empleo. Este es el objetivo del convenio firmado por la Junta de Andalucía... ...y la Iglesia Católica en la comunidad... ...representada en las diez diócesis andaluzas. Un acuerdo que reactiva la Comisión Mixta... ...para la protección y estudio del patrimonio religioso. Así, la diócesis, entre ellas la de Cádiz... ...analizará el estado de sus bienes culturales... ...para su posible intervención a través de fondos públicos... ...y de la propia Iglesia. La Comisión Mixta decidirá cuáles serán los bienes... ...en los que actuarán por su valor patrimonial urgencia. Damos el paso definitivo... ...para reactivar la Comisión Mixta Junta de Andalucía... ...Iglesia Católica. Sin duda una gran noticia para el presente y el futuro... ...del rico patrimonio histórico andaluz. Ambas partes, sellamos nuestro compromiso... ...estrechar la colaboración para proporcionar... ...a todo ese legado único y repetible... ...los mejores cuidados y también las mejores atenciones. A través de este convenio la Junta de Andalucía... ...tendrá la posibilidad de hacer uso de este patrimonio... ...gestionar visitas, el uso y disfruto de estos bienes... ...y el fomento del conocimiento y difusión del mismo. La Comisión Mixta contará con al menos... ...un miembro de la diócesis de Cádiz... ...especializado en patrimonio... ...que realizará un inventario de las propiedades culturales... ...y patrimoniales del Obispado... ...valorando además su estado y necesidad de intervención... ...para poder acogerse a este convenio... ...que se suma a los 8 millones de ayudas... ...que proporcionará la Junta de Andalucía... ...hasta 2026 para el arte sacro. Vamos ya con el ámbito político... ...el Partido Socialista exige más recursos... ...de la Diputación para Cádiz. El grupo municipal ha criticado que los fondos económicos... ...para la ciudad estén muy por debajo... ...de los obtenidos por otras localidades... ...como Jerez, Algeciras o El Puerto. El grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz... ...ha lamentado que la ciudad esté recibiendo... ...menos recursos económicos de la Diputación Provincial... ...con respecto a otras localidades... ...de más de 20.000 habitantes. El portavoz municipal socialista Óscar Torres ha señalado... ...el reparto del remanente de tesorería del año 2022... ...o subvenciones recibidas en algunos consistorios... ...en el último año. El concejal ha cifrado en 877.000 euros... ...los aportados a la capital gaditana. Una partida económica muy por debajo... ...de la otorgada a otras ciudades... ...como Jerez, Algeciras o El Puerto de Santa María... ...por parte de Diputación... ...que han recibido entre 5 y 8 veces más de dinero... ...según Óscar Torres. En subvenciones nominativas y en reparto del remanente... ...la ciudad de Cádiz ha sido beneficiaria... ...por parte de la Diputación Provincial... ...en 877.000 euros. 877.000 euros. Bien, Paterna... ...en la que gobierna... ...en el municipio del Partido Popular... ...con Andalucía, en coalición con Andalucía por sí... ...ha conseguido el doble que Cádiz... ...el doble. Algar... ...que también gobierna el Partido Popular... ...el triple. Jerez... ...que gobierna el Partido Popular, como ustedes saben... ...cinco veces... ...lo que ha conseguido Cádiz. Algeciras... ...Partido Popular... ...seis veces... ...lo que ha conseguido Cádiz. El puerto Santa María... ...que gobierna también el Partido Popular... ...8 veces... ...lo que se le ha asignado a Cádiz. El portavoz del grupo municipal del PSOE... ...ha pedido al alcalde de Cádiz... ...que exija a la Diputación... ...un reparto más justo... ...así como la concreción... ...de los 5 millones de euros... ...comprometidos para el nuevo pabellón Portillo... ...o los detalles de la nueva sede... ...de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones... ...en el antiguo Instituto Rosario. Hablamos ahora de una interesante iniciativa... ...Cortes de Pelos Solidarios... ...para la investigación... ...del cáncer infantil... ...la peluquera Sara Martín... ...ha organizado un evento... ...el 7 de septiembre... ...en el Colegio Reyes Católicos... ...nos lo cuenta Macarena Jiménez. La peluquera gaditana Sara Martín... ...ha organizado para este sábado... ...en el Colegio Reyes Católicos... ...Cortes de Pelos Solidarios... ...a favor de la Asociación... ...Contra el Cáncer Infantil Pablo Ugarte. Decía el autor de comedias romano... ...Publio Terencio... ...Nada de lo humano me es indiferente... ...con lo que manifestaba su compromiso... ...hacia la mejora social... ...con una actitud humana y humanitaria... ...esta sería la filosofía vital... ...de la peluquera Sara Martín... ...que ha organizado Cortes de Pelos Solidarios... ...en beneficio de la Asociación... ...del Cáncer Infantil Pablo Ugarte... ...el próximo 7 de septiembre... ...en el Colegio Reyes Católicos. Se basa en recaudar fondos... ...para la Asociación de Pablo Ugarte... ...de Cáncer Infantil... ...para investigación del cáncer infantil. Esta iniciativa solidaria... ...surge de un viaje a Madrid... ...tal y como nos cuenta Sara. ...en Madrid vi en una peluquería Cortes Solidarios... ...y digo y una amiga que iba conmigo... ...que tiene la pelu en el puerto de Santa María... ...dice pues eso lo hacemos en el puerto de Santa María... ...con el ayuntamiento y demás... ...y ya yo me quedé y digo pues... ...pues nada, en cuanto llegue a Cádiz... ...estoy yo buscando alguna solución. La finalidad es visibilizar y buscar apoyo económico... ...para la investigación sobre el cáncer infantil. ...del ayuntamiento, de ASEX... ...de la Asociación de Comerciantes de Estramuros... ...el AMPA del Colegio Reyes Católico... ...el Colegio Reyes Católico... ...y nada ya, este sábado ya queda poquito. Además se habilitará una opción para donar cabello... ...aquellos que deseen contribuir con su melena... ...podrán hacerlo ayudando así a crear... ...pelucas para niños en tratamiento oncológico... ...una cita imprescindible y solidaria... ...para ayudar a la vida de estos pequeños. Tiempo para el deporte, el Cádiz Club de Fútbol... ...pone las miras en Castalia... ...con un inicio de preparación marcado por las ausencias. Cuamé sigue apartado al margen del grupo... ...por decisión técnica y Alejo se suma... ...a Roger Martí como baja. La primera plantilla del conjunto cadista... ...ha regresado al trabajo esta mañana puerta cerrada... ...en el campo principal de la ciudad deportiva... ...Vaya de Cádiz. Sigue trabajando apartado del grupo... ...Romenigue Cuamé después de haberse cerrado... ...el mercado y no encontrar una salida satisfactoria... ...para el centrocampista internacional Mali... ...y para el club de aumento del cuerpo técnico... ...decide que por su actitud en las últimas semanas... ...va a seguir trabajando al margen... ...también lo hacen los lesionados... ...o Luis Hernández que se ha quedado sin ficha... ...a falta de ver su evolución... ...y ver las opciones que tiene... ...para poder ser uno más a partir del mercado invernal. Iván Alejo con molestias musculares. Y con inconvenientes de la primera jornada... ...Roger Martí con un golpe sufrido frente al Real Zaragoza... ...tampoco puede trabajar con sus compañeros... ...las nuevas incorporaciones pendientes de evolución... ...tanto Óscar Melendo, como también el caso de Carlos Fernández. Y Fálix Jiménez, después de ese golpe sufrido... ...frente al Club Deportivo Tenerife... ...y esa conmoción cerebral que lo obliga a abandonar el partido... ...ha podido trabajar con normalidad... ...con un vendaje que portaba en la cabeza. Son las novedades de la primera sesión preparatoria... ...del encuentro que va a medir al Cádiz... ...al Club Deportivo Castellón... ...el próximo lunes a partir de las 9 de la noche... ...en Castalia. Este jueves volverán a trabajar a puerta cerrada... ...en el mismo escenario. Gracias a nuestro compañero Nacho Limón... ...por esa actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Esta casa, Onda Cádiz, vuelve a apostar por el deporte... ...con la retransmisión en directo... ...de la octava edición del Triércules. La RTVE ha firmado un convenio de colaboración... ...con la entidad para este evento deportivo... ...que tendrá lugar el 28 de este mes. Onda Cádiz, RTVE ha rubricado este miércoles... ...es un acuerdo de colaboración para la retransmisión... ...en directo de la octava edición del Triércules... ...uno de los eventos deportivos más importantes... ...del calendario deportivo gaditano. Un día bastante feliz, ¿no?... ...en la firma del convenio con Triércules... ...con el evento más esperado... ...que llevamos desde cuatro años sin tenerlo... ...y es una alegría para nosotros... ...que podamos volver a recuperar esta prueba... ...la prueba más importante... ...y la más esperada en la ciudad de Cádiz. Tras cuatro años de ausencia... ...el conocido como Triatlón de Cádiz... ...podrá disfrutarse en directo... ...el próximo 28 de septiembre... ...a través de la RTVE... ...una de las novedades más importantes... ...de esta edición. La verdad que la vuelta la esperamos con ganas... ...todo este apoyo institucional... ...va a hacer que la prueba... ...creo que vamos a subir un par de años... ...es verdad que teníamos... ...teníamos muchas expectativas... ...y creo que este año vamos a intentar... ...mejorar todas las ediciones anteriores. Se trata de un triatlón distancia sprint... ...con 750 metros... ...hanado 20 kilómetros de bicicleta... ...y 5 kilómetros de carrera a pie... ...por un circuito urbano... ...con epicentro en la plaza Ana Orantes... ...este evento deportivo... ...tiene una finalidad solidaria... ...ya que los beneficios irán destinados... ...a entidades como Agamama Cáritas... ...o el Banco de Alimentos. Vamos ya con la información meteorológica... ...continuaremos con cielos despejados... ...con temperaturas moderadas. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...con poca nubosidad... ...durante toda la jornada. Los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán... ...entre los 27 grados de máxima... ...y los 21 grados de mínima... ...que registrará... ...el puerto de Santa María... ...los vientos serán del sur... ...rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se esperan nieblas... ...con nubes bajas en el campo de Gibraltar... ...permaneciendo soleado en el resto. Las temperaturas en ascenso... ...coscilarán... ...entre los 33 grados de máxima... ...y los 18 grados de mínima dolvera. Los vientos soplarán del sur... ...y con levante en el estrecho. A continuación... ...les ofrecemos las tablas... ...doleajes y mareas. Hablamos ahora de cultura... ...la Fundación de la Mujer acoge una exposición de pinturas... ...del alumnado de la Asociación de Vecinos Los Corrales... ...la muestra está organizada... ...por el profesor de pintura Manuel García Castañeda. La Asociación de Vecinos Los Corrales... ...ha organizado una exposición de pinturas... ...en el Centro Integral de la Mujer... ...de alumnos y alumnas... ...del profesor Manuel García Castañeda... ...integrante de esta asociación. Conoció de nuestra asociación... ...y de lo interés que teníamos nosotros... ...en que él enseñase allí... ...y bueno, se ofreció de forma voluntaria... ...él no cobra nada... ...y ahí está... ...con dos grupos de alumnos... ...de doce alumnos en cada grupo. Se trata de una treintena de cuadros... ...de carácter realista de las personas... ...que han integrado los cursos de formación de pintura... ...que se imparten en esta asociación. Es bonito, digamos, vamos a llamar... ...yo no soy profesor... ...yo es que me gusta siempre la pintura... ...entonces lo que me han enseñado a mí... ...es lo que yo le traslado a mi gente. En el acto han estado presentes... ...las concejalas Virginia Martín... ...Loli Pavón y Gloria Bazán... ...que acompañadas del presidente... ...de la entidad vecinal Ángelo Caña... ...han visitado la muestra... ...junto con los autores y profesores de la misma... ...la muestra podrá visitarse... ...hasta el próximo 20 de septiembre. Desde la viña hasta el cielo... ...emotivo homenaje a Manolo Santander... ...con su antología... ...y una decena de agrupaciones... ...que recordaron su trayectoria... ...en el quinto aniversario de su fallecimiento. Las coplas fueron el hilo conductor... ...del tributo al autor de Chirigota... ...fallecido en 2019 a los 56 años de edad... ...desde la etapa en juveniles... ...con los piratas de la cascada... ...hasta su última Chirigota... ...la maldición de la Lapa Negra... ...participaron una decena de agrupaciones... ...que no quisieron perderse este homenaje... ...y que habían ensayado durante el verano expresamente... ...para recordar el legado de coplas del autor viñero. Un orgullo, ¿no? Es una cosa muy complicada y muy bonita... ...que tanta gente, pues... ...na más que levanta el teléfono... ...se habían metido los locales de ensayo a ensayar. La gente se mete en verano en los locales de ensayo... ...para cantar a tu padre... ...eso vale algo, como digo yo... ...vale mucho, es un orgullo muy grande... ...bueno, no es que puedo orgullo... ...es que no puedo decirte otra cosa. Son raro de buena manera... ...y bueno, después de cinco años... ...que todavía era muy emocionado... ...nos cuadró la pandemia, nos cuadró... ...carnadado en verano... ...todo nos ha pasado a nosotros... ...en estos cinco años... ...ya es hora de que tenga lo que se merece... ...que uno me nace en condiciones... ...en su plaza, en su barrio... ...y que le cante el que quiera cantarle. En un libro de firmas... ...los asistentes pudieron dejar sus mensajes... ...en recuerdo a Manuel Santander... ...también lo hizo su familia... ...que agradeció emocionada... ...tantas muestras de cariño. La antología, dirigida por su hijo... ...invitaba al público a sumar sus voces... ...en las coplas más populares... ...del autor de la viña. En el acto, presentado por Germán García... ...participaron chirigotas... ...como la del Cherif... ...la de Diego Letrán... ...los Chavolis o los Exagerados. Emilio Santander también actuó... ...con su antología... ...para recordar las chirigotas de su hermano... ...y entre las muchas sorpresas... ...el pregonero del carnaval de 2025... ...Antoñito Molina... ...que se sumó también a este homenaje. Desde bien nos dice Cova Cristóbal... ...los del Perejil Lacio... ...el Séptimo de Caballería... ...pero también su participación en cuarteto... ...de la mano del grupo de Ángel Gago... ...que recordó de la modalidad de los palos... ...enredo y el velatorio. Este sábado, Onda Cádiz... ...ofrecerá un programa especial... ...sobre este homenaje póstumo... ...a Manolo Santander... ...para todos los aficionados... ...que no pudieron disfrutarlo en la viña. Con la maldición... ...con la maldición de vivir... ...siempre en la caleta... ...sabiendo que no puedo estar nunca lejos... ...pues con este motivo paso doble... ...de la última chirigota... ...que Manolo Santander presentó... ...en el Gran Teatro Falla... ...la maldición de la Lapa Negra... ...nos despedimos... ...muchísimas gracias... ...por su atención... ...ya saben toda la información... ...en nuestra web... ...ondacadiz.es... ...y en nuestros perfiles... ...de redes sociales. ¡Venga, niño, venga! ...en donde el sabor gaditano... ...o se ha olvidado... ...o se ha perdido... ...pero es que siento una cosita... ...cuando yo escucho esta musicita... ...que aunque los males me rompan el alma... ...la chirigota es mi resucita... ...y no me importa si algunos critican... ...que soy antiguo y muy localiza... ...si el público cambia... ...y los gustos cambian... ...que me mantengan a ser puñera... ...que yo te seguiré cantando... ...en la orillita... ...en la orillita...